De cualquier cosa por conseguir ese producto especial y los de arte no se quedan atrás, vean esto. Sacar el arte de las galerías y traerlo a un espacio cotidiano como un departamento, esta es la propuesta del proyecto Arte a Domicilio, que transforma una exposición en una fiesta, con comida, bebida, música y arte, que reúne a más de 20 artistas mexicanos y extranjeros. Mira, bueno, pues tenemos más de 20 artistas, vas a encontrar aquí las diferentes técnicas de dibujo, pintura, escultura, grabado, esténcil, fotografía, arte sonoro. Ahora, Emanuel, explícanos, ¿en qué consiste este concepto de Arte a Domicilio? Arte a Domicilio principalmente busca crear espacios alternos a las galerías, a los museos, donde sean espacios más convencionales y que finalmente los invitados, los coleccionistas, los nuevos coleccionistas se sientan mucho más cómodos en un espacio más cotidiano y donde puedan convivir con la obra y con los artistas en un diálogo mucho más cercano. Una de las participantes es la artista Alejandra Cermeño, que ya es conocida en el escenario del arte contemporáneo del país. Ella llevó su escultura a la primera fiesta de Arte a Domicilio. A mi lado está Alejandra Cermeño, que es una de las artistas del DF que participa del proyecto Arte a Domicilio. Alejandra, qué gusto platicar contigo. Cuéntame, ¿tú ya conocías de este proyecto de Arte a Domicilio? Ya me habían platicado un poco los curadores, me habían platicado, pero me parece un concepto muy innovador, sobre todo en México. A mí me gusta mucho la idea de que los artistas nos salgamos de los escenarios cotidianos y de los escenarios convencionales. Y a mí siempre me ha importado mucho acercar la obra al público. Y este proyecto creo que tiene ese hilo conductor de ser más asequible hacia el público. Y bueno, yo estoy muy contenta de que me hayan hecho partícipe. Con imágenes de Julio Cajero, informó Fernanda Brambilla. ¡Gracias!